Nos queda pendiente el tema de justicia ambiental, el seguir viendo más bien el tema de cómo podemos, que nuestro marco normativo pueda ser en un sentido más duro y tenga sanciones más específicas en el tema de delitos ambientales. Esto sería de manera general. Yo no pierdo la idea de que esta es una cuestión que debe de funcionar, que Durango en algún tiempo lo tendrá que sumarse a las Procuradurías Ambientales. Y bueno, desde donde estemos tendremos que seguir trabajando, porque este es un tema que nos compete a todos los que buscamos responsabilidad ambiental. Y en este sentido, pues también reformas fiscales, el que las empresas realmente que tienen procedimientos verdes o ambientales y certificados, puedan también no ser tratadas igual que empresas que tienen otros sistemas de contaminación. Y en este sentido, creo que los incentivos fiscales es un tema también muy importante, que Durango debe de empezar a trabajar con esa, pues ahora sí ya con más altura, con más altura para poder hacerle frente a este tema. ¡Gracias!